Si se da la oportunidad de volver, sí volvería, pero creo que en las competencias claramente me desmayaría. ¿Y a quién te gustaría que fuera tu dupla si volvieras a entrar? Yo creo que él. ¿El Matías? Los ojitos verdecitos, los tatuajes acá. Él. ¿Quedó algo pendiente? ¿Matías cuánto es? Matías Opaso. Matías Opaso, lo encontré lindo. Dile algo, Matías Opaso. Está Matías Opaso. Se me lo paso. No, lindo. Fue un gusto conocerte, muy guapo, muy lindo. Me pusiste un poco nerviosa, eso. Vamos a hacer lo más intenso en la entrevista desde el inicio al momento de la competencia. Ya. Por favor, mencióname. ¿Cómo ha sido la competencia del inicio al final? ¿Hubo cierta presión por el equipo? Ah, sí, en la competencia del inicio sí, fue fuerte y hubo mucha presión por el equipo, obvio, porque querían ganar y yo también traté de hacer lo que mejor podía, pero soy muy pésima compitiendo. Pero no me arrepiento porque lo hice, lo intenté y eso, me doblé las manos, me caí. Ustedes me dieron lo mal que lo pasó en la competencia. Pero lo intenté. ¿Hubo una ventaja de ustedes? Sí, había una ventaja. Íbamos adelante, pero después no fuimos para atrás. Incluso me acuerdo que tú les sacaste una mueca todavía a los chicos. Sí, les hice así. Pero bueno, así es la cosa. A veces ganamos, a veces perdemos. Tu compañera, coméntame un poquito. Ah, mi compañera, la Cata Pulido, me encantó, la fue muy simpática. La pasé súper bien con ella, con ella la pasé súper bien. No solo acá en el reality también, lo hice en el hotel, conversamos mucho, nos reímos, nos tomamos unos traguitos. Y hablamos cosas misteriosas también y cosas muy chistosas entre nosotras. Nos contamos algunas cositas de color. ¿Podemos decir algo así como que le digas a Matías Opaso? Ya, Matías Opaso. Si un día tengo la oportunidad de volver a este reality, vengo por ti o tú vas a hacer mi desafío, no sé, en tus palabras, en tu estilo. Matías Opaso, Matías Opaso, si vuelvo a ingresar al reality, me gustaría conocerte un poquito más de cerca. Genial. Ahora al último, quiero que hagas una invitación a tu fanaticada para que vea nuestro reality Palabra de Honor. Invito a todos mis fans que me quieren, que me conocen desde el pico, a que sigan viendo Palabra de Honor. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!